Hola que tal yo soy Pachi y esto es el book tag del heavy metal Hace unos días vi este book tag en el canal de Gemma Morataya y me pareció muy interesante así que me he decidido a hacerlo yo también, os voy a dejar el vídeo de ella en la i o en la cajita de descripción o donde buenamente pueda y nada vamos a empezar Gothic Metal, el libro más oscuro que has leído bueno para esto he escogido, no lo tengo en físico pero bueno es un libro que leí para la carrera es El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, es en realidad un relato pero es un relato que a mi me puso los pelos como escarpias trata de una pareja de recién casados que la mujer del matrimonio cae enferma y el médico no sabe que le pasa, intenta ayudarla pero no hay manera y bueno no voy a contar más porque es eso, es un relato oscuro que a mi me puso los pelos de punta pero no quiero dar muchas pistas tampoco de por donde van los tiros así que nada si os interesa buscadlo porque es tremendo Metal alternativo, un libro que te guste mucho y no lo conozca mucha gente bueno para esto he escogido Lobos de Donato Carrisi a lo mejor si te gusta el thriller sí que conoces a Donato Carrisi pero si no te gusta mucho el género a lo mejor no es un escritor de thrillers italiano y la verdad que yo no conocía nada nada este libro me lo regaló mi marido cuando todavía éramos novios no sé qué año no sé si tiene dedicatoria o mejor se puede ver en 2011 y o sea ya ha llovido bastante y yo no lo conocía y la verdad que fue toda una sorpresa porque me gustó muchísimo muchísimo y es un libro que recomiendo mucho y que sin embargo no veo habitualmente por lo menos por booktube no lo veo recomendado así que bueno este yo sí que lo recomiendo 3. Doom Metal, un libro maldito que quemarías me ha costado muchísimo decidir qué libro poner en esta categoría porque al final que un libro que a mí no me guste no significa que no le pueda gustar a otras personas y para quemar un libro pues hoy es un paso muy grande pero bueno sí que es verdad que el que he escogido al final es un libro que yo me compré por su portada porque me pareció preciosa y no me pude dejar más desencantada y de hecho ya no estaba en mis estanterías lo doné, no seguí con la saga y eso que yo soy de continuar con las sagas o trilogías o lo que sea aunque no me gusten me gusta cerrar la historia para ver si le voy cogiendo el gusto pero con esto no he sido capaz es Hash Hash de Becca Fitzgerald o bueno lo pongo por aquí es que ya ni siquiera me acuerdo cómo es Fitzpatrick, no sé pondré la imagen de la portada así que ya lo estaréis viendo pero bueno no pude con este libro principalmente por un motivo y es que bueno yo cuando tenía no sé 13-14 años me diagnosticaron un tipo de anemia que bueno en ese momento me asustaron bastante pero al final no ha sido tan grave la cosa como me la pintaban y bueno resulta que la protagonista de este libro tiene anemia y claro como le suele pasar a la gente que tiene anemia a veces le dan mareos que pasa que ella cuando se le da un mareo lo que hace es se toma una pastilla de hierro e inmediatamente ya se cura y se pone estupenda de la muerte por lo menos yo lo recuerdo así y a mí me siento como un tiro porque es mentira o sea a ver me parece que la autora debería haberse no sé documentado un poco sobre lo que es tener anemia y eso porque es verdad que te dan mareos pero no es como los diabéticos a lo mejor que si comen algo le sube el azúcar y esas cosas no tomarte una pastilla de hierro instantáneamente no va a hacer que tú te pongas bien así que no sé es algo que me repateo mucho y como bueno al final la historia me parecía una de tantas historias distópicas que salían en ese momento pues tampoco me aportaba mayor cosa así que bueno ahí lo dejé yo lo doné no sé si lo quemaría pero bueno sí que es verdad que yo lo doné y me sentaría no está 4. Trash Metal un libro que te dejó cao y te provocó una crisis lectora yo creo que nunca he tenido una crisis lectora así que también me costó bastante decidir lo que iba a poner en esta categoría pero sí que es verdad que una vez que leí un libro en concreto no leí otra cosa que no fuera esa trilogía para terminármela en el tirón o sea leí el 1, el 2 y el 3 y luego seguí con los demás libros del autor así que bueno es una especie de crisis lectora ya que no leía nada que no fuera Joe Abercrombie ese libro es La Voz de las Espadas el primer tomo de la primera ley y nada es que el personaje de Glockta es tan maravilloso que es que yo necesitaba más Glockta en vena pero vamos y bueno no es un novel sino que luego el 9 de E2 no sé me encantan todos los personajes de esta trilogía realmente esto es una novela de personajes no importa tanto la acción que de hecho no hay mucha sino el desarrollo de los personajes y es que son unos personajes tan buenos que es que merecen muchísimo la pena 5. Power Metal tu libro favorito de fantasía esta pregunta también me ha hecho pensármelo mucho de hecho es que ya este book tag ha supuesto un reto porque me ha costado mucho decidir algunas categorías esta es una es muy difícil escoger un solo libro de fantasía pero bueno podría haber puesto muchos más pero al final en ese momento me he decantado por Aprendiz de Asesino el primer libro de la trilogía del batídico de Robin Hobb me encanta esta trilogía también me he leído la segunda trilogía pero me gustó un poquito menos esta me enganchó muchísimo y me encanta su final me encanta todo esta trilogía completa y el personaje de traspié no sé todo me gusta veraz me encanta es que no sé fueron mis mejores lecturas del 2019 o 18 no estoy segura y me gusta muchísimo esta autora 6 Glam Metal libro con portada bonita pero pura apariencia bueno a lo mejor algunos me matáis por decir que estos libros son pura apariencia pero es que a mí me encantan las portadas y las nuevas ediciones que están sacando de la trilogía Grisha de Lee Bardugo pero sin embargo son unos libros que yo me leí de la biblioteca y no sentí el impulso de comprármelos porque no no me aportaban gran cosa así que es verdad que luego los de 6 de Cuervos me han gustado más pero la trilogía original para mí cogea bastante el personaje principal me parece tedioso y su triángulo amoroso más todavía y no sé en realidad son unos libros que a mí no me aportaron gran cosa aunque me parecen preciosos 7 Progressive Metal libro muy largo o saga que recomiendas un libro muy largo pero que a mi forma de ver merece la pena leer es El privado del naranjo de Samantha Sharon me lo leí hace poquito y nada me parece un libro que sí que es verdad que es muy largo son casi 900 páginas pero es un mundo nuevo bastante novedoso y no sé muy bien construido los personajes me parecen muy insólidos también quizás el final es un poco precipitado pero bueno para mi gusto es un libro que merece mucho la pena mejor concierto tu mejor encuentro con un autor o autora pues en principio iba a hablar de otro pero es verdad que haciendo memoria el otro día me topé con una foto de la vez que fuimos el año pasado creo que fue a la firma de Matilda Sensi en la Feria del Libro de Madrid y bueno fue muy chulo porque yo iba con mi marido y con mi hija y mi hija que entonces tenía dos años y pico pues claro ella vio una silla al lado de Matilda Sensi y ella que hizo pues cogió y se sentó y claro fue mi marido a querer quitarla y echarle la bronca y Matilda Sensi le echó la bronca a mi marido diciéndole que dejara a la niña que allí no hacía nada malo y que así la niña pues podía aprender y a lo mejor le gustaría ser escritora en el futuro y nada fue la verdad que fue muy amable estuvo muy simpática con la niña le dejó coger los libros y mirarlos a su gusto y eso y de hecho nos decía que si queríamos pues que se la dejáramos ahí un rato y que nosotros nos pusiéramos así en un ladito y que la niña se quedara ahí un rato sentada y la verdad que fue muy agradable y muy gracioso ahora sobre todo cuando echas la vista atrás y estuvo muy bien Balada Heavy libro más romántico que has leído bueno pues yo lo siento mucho pero aquí tengo que decir Jane Eyre de Charlotte Bronte bueno Jane Eyre pero yo es que llevo desde no sé los 8 años diciendo Jane Eyre y no voy a cambiar y sé que a lo mejor no es el tipo de novela romántica cuando se piensa a lo mejor pero para mí sí fue lo primero que me vino un impulso y dije mira pues no le voy a dar más vueltas para mí la relación que hay en este libro me parece precioso sobre todo por cómo se quieren tratar de igual a igual que en la época no era lo común y cómo Jane quiere tener su lugar aunque ella sea más pobre sea más fea no venga de la clase social que se supone que tiene que venir para tener ese tipo de relación pero bueno me encanta no sé y es que los diálogos entre ellos la forma en que Rochester la quiere engañar con todo lo de la gitana todo eso no sé a mí me parece súper romántico 10 mejor solo de guitarra un libro que te gustó por un detalle concreto de este libro ya os he hablado más veces este de Geir de Claire McIntosh y es que a lo mejor no es la trama más novedosa del mundo trata de bueno en diferentes visiones de un atropello y la investigación sobre ese atropello y la visión de la que atropella y todo eso y nada lo que sí que hace este libro especial para mí es un giro que hay más o menos a la mitad del libro que hace que se te mueva todo el tablero de juego y yo no lo vi venir y eso que estaba avisada y que existía ese giro y es que simplemente ese detalle hizo que este para mí sea uno de los mejores libros de misterio que he leído Kay Hansen autor favorito de todos los tiempos esta es otra pregunta que me ha tenido pensando durante un buen rato y de hecho durante varios días porque es muy difícil seleccionar un autor favorito de todos los tiempos pero sí que es verdad que bueno este es un autor que yo empecé a leer siendo adolescente y que hoy en día sigue siendo de mis favoritos y que de hecho intentaré hacer con todos sus libros en castellano si puedo pero hay uno en concreto que está traducido por la editorial mal paso entonces con todo el rollo que tiene esa editorial con lo de no pagar a los traductores escritores y demás pues me da cosa comprarme ese libro a lo mejor si me lo encuentro de segunda mano para que la editorial no obtenga dinero con ese ejemplar puede ser pero bueno me estoy enrollando sin igual que el autor es Neil Gaiman y ya está 12 Ronnie James Dio clásico que recomiendas bueno esto es otro libro que yo leí en la carrera y en principio lo leía porque estaba obligada a ello y pensaba que no me iba a gustar o sí no sé pero me gustó de una manera que yo no pude prever que me iba a gustar es la de Bringas de Benito Pérez Galdós sé que no es el libro más conocido de Galdós pero bueno deja ver cómo era la vida palaciega ese querer vivir de las apariencias que en realidad hoy en día está muy vigente también y no sé se hizo un libro súper cómico de leer aunque realmente tiene un trasfondo muy importante pero bueno es un libro muy ligerito se lee rápido y de hecho es que me gustaría releerlo porque bueno este libro me lo compré o sea hace tantísimo que me lo compré que en aquel entonces ni siquiera ponía en qué año lo había comprado cosa que hoy en día sí que hago pero bueno lo compré en la carrera supongo que el último año de carrera así que bueno más tiempo del que quiero pensar 13 y último Iron Maiden libro favorito de todos los tiempos a ver esta es otra pregunta que a mí me trae de cabeza o sea libro favorito de todos los tiempos pero eso que es eso que es solo un libro favorito es que no puede ser es muy difícil decir solo un libro favorito pero bueno en realidad yo si lo pienso hay un libro que he leído desde pequeña y de adolescente y de adulta y ahora de más adulta todavía me siguen cantando me sigo viendo todas las versiones que hay para películas para series o lo que sea y así Jane Eyre os enseño esta edición en manga porque por lo menos eso es otro libro es eso Jane Eyre desde que era pequeña vi la película en blanco y negro esta de Orson Welles y me quedé alucinada que mi madre también alucinaba de que a una niña pequeña le gustara esa película pues eso me lleva acompañando tantos años que es que no puede ser otro mi libro favorito de todos los tiempos y nada hasta aquí el book tag espero que os haya gustado voy a nominar a Luna de Books Moon para que lo hago porque me gustaría mucho ver sus respuestas y sus quebraderos de cabeza cuando tenga que pensar qué va a poner en los libros favoritos y autores favoritos de todos los tiempos y nada eso me despido por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo ¡Suscríbete al canal!